JUEVES 20 HORAS El Sudamericano Sub-20 de fútbol se juega en suelo celeste En Maldonado, el seleccionado verde-amarelo se mide ante la rojita Y luego, el conjunto de coito va por la primera victoria uruguaya ante el equipo cafetero Dos grandes duelos en la primera fecha de la Serie B Sudamericano Sub-20 Brasil, Chile, Uruguay, Colombia JUEVES 20 HORAS EN VIVO POR METEB PRESENTA COCA-COLA, COLOLO Y ANTEL